Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo creo para enseñarles antes de que se pongan a tocar las placas, habré que enseñarles a hacerlo con Tinkercat que lo simulen y ya luego, ya se me meten en clase y os voy a hacer un proyecto simple, vale actividades, luego actividades Arduino tutorial Exceler, un poco led, parpadea, no me voy a recordar lo que estoy haciendo la descripción habré que poner más, pero ahora mismo no tengo tiempo y para el vídeo no, entonces esto lo tendré que hacer vosotros, que es de lo que se trata, no hace las cosas para aprobar o sacar un 10 o lo que sea, si no, uy me ha hecho dos, nada digo, si no hace las cosas para enseñarlas a otros, que es como mejor se aprende, porque si tú se lo tienes que darás a alguien más, que te lo curra para hacerlo bien, para que se entere el otro entonces, arrastre un Arduino, pero no le voy a poner ni led, ya esto lo dejo a vuestra elección que queréis tener un 10, que no, si esto funcionara estaría hasta bien, me parece que está un poco apamplado hoy, lo que pasa es que no lo veis, pero esto es una aplicación corriendo dentro del navegador, entonces lo que está cargando es todas las cosas de la aplicación, pero se tarda más, vamos, si sigue así, lo voy a pausar, bueno, ahora parece que sí ha cargado, Arduino, y ya os digo, fácil, código, el código viene ya, eh, definir la integrado en arte y apagarlo, iniciar simulación, si el niño mira, se enciende y se apaga, vale, se lo queréis curra un poquito más ponéis la placa, ponéis un led recordad que tenéis que poner una resistencia para girar la R y conectar ahora no me acuerdo como era esto, creo que era este pero me lo ponen el 3, por ejemplo y el otro a tierra ya lo tenéis que explicar este lo voy a poner en negro, el que va a tierra y el otro en verde y ahora aquí en el código, así me sale a veces ya no me sale bien, definir pin 13 en alta mira, voy a hacerlo de a la vez no me cuesta lo mismo y luego definir uy, ya la he liado no quiero ver esto ok me copia más cosas de que me tiene que copiar vamos a ver funcionará o no? si ah, que lo he puesto en alta esperen, baja siempre me pasa cuando copio voy a seleccionar de aquí se enciende este también se apaga se enciende se apaga pues esto sería mino excel learning enciende y apaga que queréis un 10 pero tenéis que borrar un poquito más ¿vale? ahora yo cogería este vídeo lo subo a youtube y lo enlazo ¿vale? ahora os enseño como se enlaza pero vamos a exponer el enlace directamente en el Exceler